El Congreso del Estado hizo un llamado a todos los niveles de gobierno, sectores productivos y sociales para hacer un frente común y sumarse a la colecta anual 2020 de la Cruz Roja Mexicana, que este año enfrenta condiciones atípicas por la pandemia del COVID-19 y que impide a la benemérita institución pedir el apoyo de persona a persona. El presidente de la Directiva del Poder Legislativo, el diputado Martín Juárez Córdoba, y la presidenta de la Comisión de Salud, Angélica Mendoza Camacho, entregaron a nombre del Congreso del Estado el donativo a la Cruz Roja. Al acto asistió el delegado de la institución Jesús Ernesto de la Masa Jiménez y la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Lorena Valle Rodríguez. El diputado Martín Juárez Córdoba dijo que ante la contingencia sanitaria que vivimos por la pandemia del COVID-19, se valora y reconoce el esfuerzo y sacrificio que realizan los elementos de la Cruz Roja Mexicana para atender con calidez y calidad a la población que así lo requiere. Por esta razón el Congreso del Estado se suma a este gran esfuerzo que realiza la Cruz Roja para que pueda contar con recursos económicos que le permitan modernizarse y fortalecer su infraestructura y así atender a los llamados de auxilio de la población. El líder del Congreso anunció que se hará un exhorto para que los legisladores y los diferentes poderes del Estado se sumen para apoyar a la delegación de la Cruz Roja. El delegado de la Cruz Roja Mexicana Jesús Ernesto de la Masa Jiménez agradeció el apoyo de los legisladores y del gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López. Informó que en el 2019 se otorgaron 210.740 servicios a la población. Para este año se espera que el número de servicios prestados a la población sea mayor. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.